Hola amigos, hoy os traigo este altavoz de la marca Easy Technology y voy a hacer un review para vosotros. Veamos qué contiene el paquete. Un latiguillo mini-jad, un cable de USB a micro USB. El altavoz se siente pesado y con buen acabado. Tiene los botones por la parte trasera y las conexiones por el lateral. Pulsamos el botón de encendido y conectamos mediante bluetooth. Vamos a medir el nivel en decibelios con otro móvil. Manteniendo pulsados los botones de más y menos se regula el volumen. Con pulsaciones rápidas de más y menos podemos pasar de canción. Veamos qué tal con la conexión por cable. Cuando desconectamos el cable, automáticamente se conecta por bluetooth. Se carga en dos horas y se enciende un LED rojo que se apaga cuando termina la carga. Veamos qué tal con la tarjeta micro SD. Bueno, vamos a continuar con un review un poquito más técnico. Vamos a ver la curva de respuesta en frecuencia. Para ello vamos a utilizar este micrófono, que es un micrófono de medida que se utiliza para ecualizaciones de las alas. Y lo vamos a meter en una cámara anecoica. Esto es una cámara que elimina la reverberación. El sonido que le aplicaremos será ruido rosa que hemos sacado de YouTube. Esto es un analizador de espectro en tiempo real que lo que nos va a hacer es visualizar en una pantalla toda la gama de frecuencias que está enviando el altavoz. Desde 20 hasta 20.000. Lo que buscamos es que sea lo más plana posible. Bueno, he linkado mediante bluetooth el móvil con el altavoz. También he buscado en YouTube una pista de ruido rosa y le voy a dar al play. El altavoz está reproduciendo muy bien a partir de 125 hercios. Tiene un valle en la zona de 630. Se mantiene plano en todo este rango y ya luego tiene una caída en los 16 kilohercios. Vemos que es bastante plano para lo que es un altavoz de estas pulgadas. Esto sería todo en cuanto a este review de este altavoz que la verdad funciona pero muy bien para el tamaño que tiene. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!